Música Yo estoy plenamente convencido de que tenemos que recuperar las funciones que tenía Subilusa, recuperarlas en el sentido de poder comprar y adquirir viviendas. Yo soy más partidario en principio en esta primera etapa de poder adquirir viviendas en distintos lugares de la ciudad, más que el hecho de poder hacer promociones. No hay que eludir esa posibilidad, pero yo creo que ahora mismo de lo que se trata es de intentar adquirir aquellas viviendas que ahora mismo no están ocupadas, porque hay un parque público de viviendas suficientemente amplio para que finalmente podamos ampliar también el parque público. El registro de mandante de viviendas es importante, es numeroso y hay que intentar ir reduciéndolo. Estamos hablando aproximadamente de unas 80 familias. Cuando estábamos trabajando en la posibilidad de Subilusa, pues trabajaban esas cifras aproximadamente. Unas 80 familias son las que están inscritas en el registro de mandante de viviendas y hay que intentar, si no a las 80, al mayor número posible de familias para que finalmente la vivienda no sea un problema, como ahora efectivamente lo es para muchas familias. Sí, bueno, con el tema de la ocupación en Lucena hay un problema y no debemos de mirar a otro lado. Es verdad que las competencias municipales son las que son y no tenemos competencias en algunos temas, como es evidente, y son competencias a nivel nacional. Pero como ayuntamiento sí tenemos que velar, por ejemplo, por la limpieza, por la salubridad de todos los edificios y ahí sí tenemos que estar pendientes, tenemos que estar expectantes y actuar en el momento en el que entendamos, no haya llegado la denuncia, de que algo está ocurriendo. Nosotros planteamos también en nuestro programa el tener una atención para todos los vecinos afectados por esto, una atención telefónica para poder facilitarle, por lo menos para darle toda la información. Hay muchos vecinos que no saben lo que pueden hacer o no saben lo que es competencia municipal o no y nosotros nos comprometemos a habilitar esa línea para informar, para asesorar y para estar siempre con ellos. Y a la otra pregunta que me hacía sobre el tema de la vivienda que hace falta en Lucena, es evidente que hace falta vivienda social y un tema también que a nosotros nos preocupa es vivienda para los jóvenes. Tenemos un problema actual y ese problema hay que buscarle una solución. Lógicamente, una solución que no puede venir solo del ayuntamiento y habrá que tener una estrecha colaboración con otras entidades, con la administración autonómica que está poniendo en marcha planes para incentivar este tipo de vivienda o alquileres o en propiedad y por lo tanto tendremos que estar al servicio de los ciudadanos y colaborando con otras entidades, con otras administraciones de rango superior para poder, sobre todo para no dejar pasar ninguna oportunidad. Aquí se han dejado pasar oportunidades de ayudas que venían para construir viviendas, vivienda social o vivienda para colectivos de distintos tipos como por ejemplo los jóvenes y no podemos dejar pasar ni una sola oportunidad de un dinero que venga de otras administraciones y nosotros no sepamos o no podamos emplearlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en materia de vivienda precisamente ha sido uno de los temas que más hemos trabajado estos cuatro años, como muchos ciudadanos sabrán, en la que más nos hemos involucrado y en este sentido sí que puedo decir que en cuanto a la ocupación nosotros propusimos ese día crear la mesa de trabajo contra la ocupación la cual todavía ha presido y bueno, siendo plenamente consciente cada momento que los recursos municipales o las competencias municipales eran muy limitadas para actuar contra este fenómeno, pero aún así hemos logrado muchas cosas. En primer lugar, nos hemos entrado en una mesa todos los agentes implicados en este problema, técnicos, policías, políticos y entre todos hemos sabido focalizar e identificar problemas uno por uno de ocupación en la ciudad y eso ya nos ha dado muchísima información y nos ha esclarecido muchísimas cuestiones que antes en Lucena se iba totalmente a ciegas. En segundo lugar, atendiendo a la legislación municipal o a la que nos podemos acoger nosotros la hemos utilizado para poder actuar. Hablo, por ejemplo, de la logo antes y ahora de la lista donde urbanismo puede perfectamente hacer informes de habitabilidad de las distintas viviendas para considerar si cumplen con los requisitos o no. Por otro lado, también informes de salubridad para comprobar si se vive en unas condiciones higiénicas óptimas. En vista de estas dos circunstancias que la mayoría de viviendas ocupadas no se han cumplido ahora es papel del ayuntamiento mandar esos informes a un juez para que el juez tome la decisión de desalojar esa vivienda. Eso se ha hecho y eso ha ayudado mucho a paliar algunos problemas de ocupación. Por otro lado, el hecho de que la ciudadanía supiera que un ayuntamiento estaba encima de este problema también ha mandado un mensaje y de alguna manera dice adiós a aquellas personas o a aquellos grupos organizados que se estaban dedicando a ocupar viviendas. Y por otro lado, y no al menos importante, porque gracias y a través de esta mesa el ayuntamiento y técnicos todos a una hemos sabido a quién pedir ayuda cuando pedirla y ejercer la presión adecuada. Ya sea a la propia Junta de Andalucía, ya sea a Abra, que hemos mantenido varias reuniones con ella, o incluso al Gobierno Central. Por tanto, para el tema de ocupación, ya lo dije en su día, esta era la única, la mejor solución que podíamos poner en marcha. Fue una decisión pionera porque ha sido replicada en varios ayuntamientos y continuaremos dándole más contenido y ejecutando muchas más medidas. Porque uno de los principales problemas que no me conté de Ciudadanos, que teníamos muchas medidas para ejecutar, pero como constantemente necesitamos la aprobación, en este caso, de los más reacios, a tomar medidas más drásticas, como son PSOE e Izquierda Unida, pues nos hemos visto con las manos atadas. En cuanto a la escasez de vivienda, bueno, todos sabemos que en nuestro acuerdo de Gobierno hemos insistido una y otra vez que tenemos que comprar más viviendas. Nosotros no somos partidarios de construirla, porque hay viviendas vacías de bancos que además son las que representan un foco de atracción para los ocupados. Pues la propuesta nuestra era comprarla e incluirla en nuestro parque público de viviendas para darla en alquiler social, que cada día hace más falta. Y si nosotros estamos en el Gobierno, queremos aumentar la vivienda social añadiendo 25 nuevas. Vos entiendes que hay que colaborar y hay que ayudar a la creación de viviendas sociales. Entonces, a lo largo de estos cuatro años siempre ha propuesto que en los presupuestos que se destinaran 500.000 euros para la creación de viviendas, bien de compra o de alquiler. Esto a través de un convenio con Subilusa. Y respecto a la ocupación, pues entendemos que el respecto a la propiedad privada es necesario. Entonces, nosotros proponemos que haya un servicio municipal que colabore con la policía local de alerta que actúe rápidamente de forma que impida la ocupación ilegal. La ocupación es la constatación del fracaso de la Administración Pública del incumplimiento de lo que la Constitución nos mandata a los poderes públicos. El artículo 47 de la Constitución dice que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y mandata, obliga a los poderes públicos para hacer efectivo este derecho. Y cuando una persona, una familia se tiene que meter en una vivienda abandonada o en un edificio abandonado es la constatación, como he dicho al principio, de ese fracaso de las políticas. Sin duda que nosotros, nadie, no creo que haya nadie en ningún sitio que pueda compartir la usurpación de una vivienda privada. El derecho a la propiedad es un derecho sagrado en nuestra Constitución y en nuestra conciencia como ciudadanos y, por tanto, tenemos que respetarlo. Pero la mayoría de las ocupaciones hay que distinguir si son ocupaciones violentas y de personas que no cuidan el lugar donde están y que son verdaderamente molestos para sus vecinos, de aquellas otras ocupaciones que son estados de verdadera necesidad, cuando hay edificios de los bancos cerrados, muchas de las veces para buscar la especulación del suelo y aumentar los precios y hay personas a las que no han podido, una familia trabajadora que se quita sin empleo, que el banco le quita su vivienda porque no puede pagar la hipoteca, ese señor, esa familia, esas señoras y esos niños son ocupas y, sin embargo, no son violentos. Por tanto, la ocupación tiene distintos prismos. Hay que abordarlo desde servicios sociales para aquellas personas que no tienen capacidad económica y, por tanto, responder a nuestra obligación como administraciones públicas y a los ocupas que no cumplen con sus mínimas obligaciones, desde luego, ponerlo en manos de la justicia y que actúe la justicia y los agentes de la autoridad. Lo de viviendas sociales, sí, en cierta manera, sí, pero si no tenemos presupuesto para muchísimas cosas para viviendas sociales, aunque lo den los fondos europeos, da igual, habría que invertirlo en otras cosas, facilitar la vivienda que tenemos que hay muchas vacías, que por eso que has dicho tú de que ocupan, claro, hay muchas viviendas vacías en los bancos, vamos a facilitar a las personas que necesiten esas viviendas que están vacías y verás cómo no hay ocupas, lo ocupas que hacemos, no se puede a nivel nacional, que hacemos a nivel local.